Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal de Crashquart Tutoriales En esta ocasión estamos aquí pues nada más y nada menos para enseñarle a cómo desinstalar una aplicación Tenemos varios métodos, bueno lo primero que hay que hacer es ir donde está nuestra aplicación En este caso la aplicación que quiero desinstalar la tengo aquí, como pueden ver Esta que dice Rotate VideoFX es la que voy a desinstalar Entonces la selecciono y la arrastro, en esto ven que iré como al escritorio para poner un acceso directo Pero en vez de ponerse acceso directo lo que le arrastro es hacia desinstalar Y en este caso pues solamente quedaría darle a aceptar y se desinstalaría la aplicación Bueno pues no la voy a desinstalar para explicarle el otro método En caso de que hay muchos terminales, en caso una vez me tocó tener uno que no se desinstalaban las aplicaciones de esa manera Pues nos iríamos a lo que es configuración, aquí donde vemos que dice ajuste Este primero que está aquí encima, buscamos esa app que dice ajuste y que tiene esa roquilla Le damos ahí y nos iríamos a lo que es aplicaciones Vamos a buscar donde diga aplicaciones En caso de que su terminal lo tenga un poco diferente, no se preocupen Simplemente tienen que buscar aplicaciones Pues aquí lo ven aplicaciones y notificaciones En el caso de ustedes puede decir aplicaciones, otras cosas Pero buscan algo similar y le damos ahí Una vez estando ahí, pues esperemos a que entre Pues nos iríamos a lo que es la aplicación que queremos desinstalar Entonces le voy a dar a ver las 51 aplicaciones que tengo instaladas en el terminal Y está cargando, pues aquí me va a aparecer todas las aplicaciones que tengo en el celular Pues básicamente seguimos buscando la aplicación que queremos desinstalar En este caso, pues voy a desinstalar esta que dice grabador de pantalla Ahorita estaba desinstalando otra, pero ya ahora me decidí por esta Y como pueden ver, aquí simplemente habría que darle a desinstalar ¿Dónde está? Miren, aquí ya aparece desinstalar Y le doy a desinstalar y a aceptar Entonces dice que está desinstalando